El Hospital Emiro Quintero Cañizares habilitará todas las cajas ubicadas en el área de consulta externa para todos y cada uno de los servicios, con el fin de brindar desde este jueves las nuevas citas con especialistas de acuerdo al cronograma establecido. Las citas con medicina interna serán este jueves 24 de julio. El viernes 25 de julio las citas son para cirugía y urología. El lunes 28 para ortopedia y dermatología. El martes 29 para ginecología, psicólogo y nutricionista. Y el miércoles 30 de julio para hostalmología y cardiología.